Contame, ¿qué te gusta a vos? Bien, a mí me gusta... Bueno, yo juego al hockey, entreno tres veces por semana, la noche, los sábados jugamos. Ay, qué bonito. Sí, además soy profe de educación física, me gustan mucho los nenes. Y nada, en mi tiempo libre me gusta ir a merendar, al cine, al teatro, también me gusta mucho. Ay, mirá, ¿cuánto en común, Che? Y nada, me gusta pasar mucho tiempo con mis amigas. Ahí va. ¿Soy de salir? Poco. Poco, tranquilo. Y la deportista tiene que cuidar. Sí, claro, claro. No puede estar jodiendo ahí. Ay, sí, yo quiero agregar algo muy importante porque ya los veo a ellos dos. No sé, como que los sentí, pero te digo por qué. ¿Por qué? Juan tiene una mala experiencia, una mala experiencia, con una chica de Leo que le rompió el corazón, que la encontró engañándolo. A un escorpiano no le podés ser infiel porque te hace la cruz. Y los escorpianos son muy fieles al mismo tiempo. Es uno de los signos más fieles del zodíaco. ¿Cuál? Entonces, primero ahí. No, y quiero pensar que sí porque es mi marido. Quiero pensar que sí, Walter Rieger. Bueno, pero recién estábamos hablando y me decía, porque vos sos de Leo, que él tiene muchos amigos de Leo que se llevan muy bien. Entonces, Leo, no encierres a todas las leoninas en un mismo frasco. Así que está muy dispuesto a estar con una leonina porque se siente muy bien con las leoninas. Mientras no le rompas el corazón y le seas infiel, yo creo que esta pareja puede ir muy bien. Me gusta esta pareja. Martina, ¿comés de todo? Sí. ¿Sí? ¿Sos vegetariana o no? No, no, no. Fui un tiempo vegetariana y... Tenés un gran cocinero acá. Es una bondiola al disco tremenda, chorizo a la pomarola. Es un gran cocinero y es un muy buen actor. Además, hace teatro, está enseñando una obra de teatro. Sí, enseñando una obra de teatro, exacto. Es una adaptación de Muerta Occidental de una anarquista. Qué interesante. Pero vos también haces animaciones. Hago animaciones infantiles. O sea, me gustan también los chicos porque trabajo con ellos. Me encanta que tú... Hay mucha compatibilidad, creo. Hay que asegurar. Hay química. Y nosotros por las dudas queremos hacer algo si la producción nos acompaña porque nos ha ido bien la otra vez. Así que vamos a hacer nuestra protección. ¿Puede ser? ¿Producción? Háganla. ¿Puede ser? Háganla. Va. Protección, 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 protección. Ahí está. Me encanta. Muchísimas gracias. No. En este momento me llegó una carta documento. A ver. Que necesito... No sé si el... Ay, no. ¿Por qué? El universo me lo deja. ¿Qué pasó? Dejo constancia bajo la presente que la propiedad absoluta y total de la protección creada en el exitoso programa de ¿Qué signos sos? Es única y exclusivamente de Ailén Bechara. ¿Qué? Micaele Slapehue y Nicolás Maikeso. Llámala burlando. Yo no estaba al tanto de que tenía los derechos y tal, la verdad que... Los copyrights. Claro. Hacía falta. Llámalo burlando. Llámalo burlando. Bueno. Ahora lo voy a llamar. Perdón que no te contratamos como abogada, pero... Perdón. No quería hacer un negocio imparcial, sí, sí, sí. No queremos meterte. Creo que no escucharon, son 10.000 dólares. 10.000 dólares. No. Me encanta, me encanta que la usen. Adriana. ¿Vamos a bailar? Dale. Bueno. Vamos a bailar. Dale, fuego, dale, fuego. ¡Arriba! ¡Manténlo prendido, fuego! Dale, santa que el hígado, fuego. ¡Manténlo prendido, fuego! ¡No lo dices, santa que el hígado, fuego! ¡Manténlo prendido, fuego! ¡Me encanta! ¡Ay, ahora sí! La alegría. Era chiste, era chiste. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Súper tranquilo el grupo que te toca siempre. Sí, vos también. Estamos hablando del tema, vamos a protegerlo. Bueno, es que hay fechos baches, chicos. Uno, dos, tres. Dale. Protección, protección, protección. Protección, protección, protección. Pero ahora sí, Martín, vamos con todo. Sí, por el jame, jame. ¡Ah, tiene que ser! ¡Ay, me encanta! Sí, bueno. Martín, es el momento en que te puedas presentar con Martina. Le cuente un poco de vos. Te siento un poco tímido, pero... Es un poco tímido. Muy tímido. Pero ya viniste hasta acá, por algo será. Sí.